Ahora dime, mami, cuando tú estás sola ¿A qué llamas cuando yo no estoy, cuando yo no estoy, cuando yo no estoy, cuando yo no estoy? Coge el modo de mi alma, dice que voy a la ducha, de la ducha a la cama Pero que no estoy, pero que no estoy, pero que no estoy, pero que no estoy Entonces apaga el modo, se moque, se moque Al ratito lo enciende y me pelea, me pelea Cuando estoy en el party, toda la golfa me roja Cuando aquí pienso en ella, toda la demás la bofea Yo tengo mil promesas que no cumplo Pero voy a cambiarlo, la vida como un columpio Hay que saber llevarlo, siempre supe complacerte Sabes que soy un diablo, conmigo anda sonriente Y yo voy como Pablo Ahora dime, mami, cuando tú estás sola ¿A qué llamas cuando yo no estoy, cuando yo no estoy, cuando yo no estoy, cuando yo no estoy? Con el modo de mi alma, dice que voy a la ducha, de la ducha a la cama Pero que no estoy, pero que no estoy, pero que no estoy, pero que no estoy Entonces apaga el modo, se moque, se moque Al ratito lo enciende y me pelea, me pelea Cuando estoy en el party, toda la golfa me roja Cuando aquí pienso en ella, toda la demás la bofea Apaga el móvil porque piensa en mí, cuando se toca es igual que si estuviera ahí Ahora me nota y dice que se coloca, que conmigo en la cama es como más dentro Lo nota, bota y bota más duro que antes No quiere que descanse, dice que no quería enamorarse Y ahora no quiere dormir, nada más que quiere acostarse Limpiarme la herramienta como un gante No quiere con nadie, nada más quiere conmigo Nada más que tiene calle, está sobrada de estilo Ella me da la cuerda, la piense y me recuerda Quien estaba en mi vera, cuando estaba en la cuerda Ahora tengo mil zorras, ninguna la quiero Ahora solo somos tuyo y el dinero Hasta que nos vayamos al cielo Hasta que nos quememos en el fuego, mi cielo Yo tengo mil promesas que no cumplo Pero voy a cambiarlo La vida como un columpio Hay que saber llevarlo, siempre supe complacerte Sabes que soy un diablo Conmigo anda sonriente Y yo voy como palo Ahora dime mami, cuando tú estás sola ¿A qué llamas cuando yo no estoy? Cuando yo no estoy, cuando yo no estoy, cuando yo no estoy Coge el móvil y me llama Dice que va la lucha y de la noche a la cama Pero que no estoy, pero que no estoy, pero que no estoy, pero que no estoy Entonces apaga el móvil Se moque, se moque Al ratito lo enciende y me pelea, me pelea Cuando estoy en el party Toda la golfa me roja Cuando aquí pienso en ella Toda de my love, my friend Toda la golfa me roja 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 ¡Gracias!